Si estás buscándote algún hombre que no, eso no existe, te vas a quedar sola. Yo no te lavo los trastes, tampoco preencho tu ropa, si no que te has buscado entonces te has buscado en otra. Tampoco sé cocinarte, pero sí sé darte amor, si no que quieres es que estoy encerrada entonces no. Solo respuesta a tus preguntas no, que no, que no, que no, no.